Esa es la vida, no te importó, no te importó Esa es la vida, mira la pelón, mira la pelota de mi amor Esa es la vida, a la tierra rica, ojos inocentes, corazón en mente Todo es la vida, es la vida, es la vida Esa es la vida, a la tierra rica, ojos inocentes, corazón en mente Todo es la vida, a la tierra rica, ojos inocentes, corazón en mente Todo es la vida, a la tierra rica, ojos inocentes, corazón en mente Todo es la vida, a la tierra rica, ojos inocentes, corazón en mente Todo es la vida, a la tierra rica, ojos inocentes, corazón en mente Todo es la vida, a la tierra rica, ojos inocentes, corazón en mente Todo es la vida, a la tierra rica, ojos inocentes, corazón en mente Todo es la vida, a la tierra rica, ojos inocentes, corazón en mente ¡Gracias!